Para todos los chicos interesados en la terapia psicocorporal, solo les platico un poco de lo que veremos. Abordaremos la coraza muscular y la coraza psicológica. Esta está conformada por siete segmentos. El primer segmento de la coraza muscular y psicológica es el segmento cefálico ocular que se forma en el vientre materno o al mes de nacido. El segundo es el segmento oral que se forma durante el tiempo de la chichita, depende cómo le vaya al bebé con su mamá. El tercero es el segmento cervical que se forma aproximadamente en el tiempo del gateo y tiene que ver con el narcisismo. El cuarto es el segmento torácico que abarca toda la espalda y todo el pecho y el tórax. El segmento diafragmático es el siguiente y tiene que ver con los procesos anales de cuando el bebé hizo popó sólida y cómo se le trató, si se le trató bien o se le humilló. Luego sigue el segmento abdominal en donde están todos los, la mayoría de órganos vitales. Y por último el segmento pélvico. La coraza en este segmento tiene que ver con las sexualidades. Abordaremos el desbloqueo de esta coraza y el ejercicio bioenergético. Están invitados chicos.